Hoy, el rey del Harlem, de poeta Nueva York, es de Federico García Lorca. Con una cuchara arrancaba los ojos a los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos con una cuchara. Fuego de siempre dormía en los pedernales y los escarabajos borrachos de anís olvidaban el musgo de las aldeas. Aquel viejo cubierto de setas iba al sitio donde lloraban los negros, mientras crujía la cuchara del rey y llegaban los tanques de agua podrida. Las rosas huían por los filos de las últimas curvas del aire y en los montones de azafrán los niños machacaban pequeñas ardillas con un rubor de frenesí manchado. Es preciso cruzar los puentes y llegar al rubor negro para que el perfume del pulmón nos colpee las sienes con su vestido de caliente pina. Es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente, a todos los amigos de la manzana y de la arena, a las pequeñas judías que tiemblan llenas de burbujas para que el rey del Harlem cante con su muchedumbre, para que los cocodrilos duerman en largas filas bajo el amianto de la luna y para que nadie dude de la infinita belleza de los plumeros, los rayadores, los cobres y las cacerolas de las cocinas. ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! No hay angustia comparable a tus rojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey prisionero con un traje de conserje. Tenía la noche una hendidura y quietas salamandras de marfil. Las muchachas americanas llevaban niños y monedas en el vientre, y los muchachos se desmayaban en la cruz del desperezo. Pero ellos son, ellos son los que beben el whisky de plata junto a los volcanes y tragan pedacitos de corazón por las heladas montañas del oso. Aquella noche el rey del Harlem, con una durísima cuchara, arrancaba los ojos a los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos con una cuchara. Los negros lloraban confundidos entre paraguas y soles de oro. Los mulatos estiraban gomas ansiosos de llegar al torso blanco, y el viento empañaba espejos y quebraba las penas de los bailarines. ¡Negros, negros, negros, negros! La sangre no tiene puertas en vuestra noche, boca arriba. No hay rubor, sangre furiosa por debajo de las pieles, viva en la espina del puñal y en el pecho de los paisajes. Bajo las pinzas y las retamas de la celeste luna de cáncer. Sangre que busca por mil caminos muertes enharinadas y cenizas de nardos. Cielos yertos en declive donde las colonias de planetas ruedan por las playas con los objetos abandonados. Sangre que mira lenta en el rabo del ojo, hecha de espartos exprimidos, néctares de subterráneos. Sangre que oxida el alisio descuidado en una huella y disuelve a las mariposas en los cristales de las ventanas. Es la gran sangre que viene, que vendrá por los tejados y azoteas por todas partes para quemar la clorofila de las mujeres rubias, para gemir al pie de las camas ante el insomnio de los lavabos y estrellarse en una aurora de tabaco y bajo amarillo. Hay que huir, huir, huir por las esquinas y encerrarse en los últimos pisos porque el tuétano del bosque penetrará por las rendijas para dejar en nuestra carne una leve huella de eclipse y una falsa tristeza de guante desteñido y rosa química. Es por el silencio sapientísimo cuando los camareros y los cocineros y los que limpian con la lengua las heridas de los millonarios buscan al rey por las calles o en los ángulos del salitre un viento sur de madera oblicuo en el negro fango escupe a las parcas rotas y se clava puntillas en los hombros un viento sur que lleva colmillos, girasoles, alfabetos y una pila de volta con avispas ahogadas. El olvido estaba expresado por tres gotas de tinta sobre el monóculo el amor por un solo rostro invisible a flor de piedra médulas y corolas componían sobre las nubes un desierto de tallos sin una sola rosa. A la izquierda, a la derecha, por el sur, por el norte se levanta el muro impasible para el topo, la aguja del agua. No busquéis negros, sugrieta, para hallar la máscara infinita buscad el gran sol del centro, hechos, una pina zumbadora el sol que se desliza por los bosques, seguro de no encontrar una ninfa el sol que destruye números y no ha cruzado nunca un sueño el tatuado sol que baja por el río y muje seguido de caimanes negros, 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 negros jamás sierpe ni cebra ni mula, palidecieron al morir el leñador no sabe cuándo espiran los clamorosos árboles que corta aguardad bajo la sombra vegetal de vuestro rey a que cicutas y cardos y ortigas turben postreras azoteas entonces, negros, entonces entonces podréis besar con frenesí las ruedas de las bicicletas poner parejas de microscopios en las cuevas de las ardillas y danzar al fin, sin duda, mientras las flores erizadas asesinan a nuestro Moisés casi en los juncos del cielo ¡Ay, Harlem disfrazada! ¡Ay, Harlem amenazada por un gentío de trajes sin cabeza! me llega tu rumor, me llega tu rumor atravesando troncos y ascensores a través de láminas grises donde flotan tus automóviles cubiertos de dientes a través de los caballos muertos y los crímenes diminutos a través de un de tu gran rey desesperado cuyas barbas llegan al mar es un poema muy complicado tiene mucha simbología mucho surrealismo pero se entiende también se comprende lo que sí sería recomendable es leerlo varias veces como mínimo y quizás pues buscar algo de documentación sobre él ¿se puede ser? ... Gracias.